Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Cuando me asomo a esta nave, siempre la misma emoción. La misma que mucha gente tiene cuando simplemente boté el cirvamento. ¿Estamos solos en el universo? ¿Habrá alguien en algún planeta? ¿Hombre, mujer? ¿Habrá alguien en algún planeta? ¿Hombre, mujer? ¿Hombre, mujer? ¿Hombre, mujer? ¡Hombre, mujer, béo! ¿Qué es eso, que querésentar grey? ¿Qué es eso, que querésentar esc열gar shifted values? ¡Hombre, mujer, mujer! ¡Hombre, mujer! ¡Hombre, mujer! Los omnes y esos objetos volantes lo identificados Los OVNIs y esos objetos volantes no identificados refieren tierras a la vez. Y según expertos en la materia, el vuelo de los ciudadanos ha militado victoria a la tierra natural, a la tierra, el pasado ganado, siempre y al tanto de los días, a la tierra, el futuro. ¡Aquí, a la tierra, el santificado de los ciudadanos! ¡Escantad en el concierto de la presentación! ¡Aquí, a la tierra, el santificado de los ciudadanos! ¡Escantad en el que destruye toda la civilización! ¡Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio! ¡Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio! Cuando me asomo a esta nave, siempre la misma emoción, la misma que mucha gente tiene cuando simplemente gotea el firmamento. ¿Estamos solos en el universo? ¿Habrá alguien en algún planeta o en el universo? ¿Estamos solos en el universo? ¿Estraterrestres? ¿Ondas de radio del espacio interestelar? ¿Científicos extraterrestres? ¿Ondas de radio de puntos muy concretos del espacio interestelar? ¿Ser de origen desconocido? ¿Del espacio interestelar? ¿Ser de origen desconocido? ¿Ser de origen desconocido? ¿Y cuando le digo eso, usted sabe a qué me refiero? ¿Estamos solos en el universo? ¿Ondas de radio? ¿Ondas de radio? ¿Ondas de radio? ¿Estos objetos volantes no identificados? ¿Ojetos volantes no identificados? ¿Estos objetos volantes no identificados? ¿Estos objetos volantes no identificados? ¿Estamos solos en el universo? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches Bienvenidos a un canal de Sistema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!